¡Suscríbete! Eso es, muy bien, muchas gracias. ¿Puedes esperarme afuera? Como usted diga, don Agustín, con permiso. Tal. Raquelito, vine a verte porque necesito que me aclares ciertos detalles sobre unas tierras de tu hacienda. Bueno, yo los dejo para que platiquen. Con permiso, tía. Con permiso, don Agustín. Siéntate, siéntate. Dime, Raquel, ustedes le compraron esta hacienda a una familia Robles, ¿no? ¿Eh? ¿Quiénes eran, eh? ¿Puedes decirme dónde puedo encontrarla? Yo no tengo idea dónde pueda estar esa familia Robles. Entonces quizá puedas aclararme por qué una buena parte de las tierras de tu hacienda pasaron a ser parte de la hacienda San Agustín. Eso es algo muy delicado de explicar. Preferiría que fuera Gabriela quien se lo explicara, quien se lo dijera. ¿Gabriela? ¿Qué tiene que ver Gabriela con estas tierras? Es que, bueno, mi marido y yo se las dimos en pago de un servicio que nos hizo. ¿Que Gabriela les hizo un servicio? ¿Qué servicio? Ay, don Agustín, ya le dije que es un asunto muy delicado y no puedo decirle más. Que hable con Gabrielita, que sea ella quien se lo cuente. Por favor. ¿Sí? Yo estaba muy chamaco para poder acordarme con detalles. Solo recuerdo a mi mamá. Que me pedía que agarrara a mis hermanos y los protegiera. Que les salvara la vida. De pronto, la puerta del cuarto de mi madre se abrió. Y esos desgraciados traían a mi padre arrastrando. Lleno de golpes. Lleno de sangre. No. Y mi madre lloraba, lloraba. Y lloraba mientras uno de esos malditos se burlaba y se reía y se carcajeaba. Esa maldita risa que nunca voy a poder olvidar. Porque se me quedó grabada aquí. En la cabeza. En el cerebro. También recuerdo una hebilla. Un cinturón. Con una hebilla en forma de serpiente. Después escuché unos disparos. Y los gritos de mi madre. Nunca voy a poder olvidarlo. Se me quedó grabado en el cerebro. Como si me hubieran dado una apuñalada. Y me hubieran sacado el puritito corazón. Ese desgraciado asesinó a mis padres. Y les quitó la vida. Sin miramientos. Sin ninguna misericordia. Y yo te juro que lo voy a encontrar. Y cuando lo encuentre. Ese maldito va a pagar por la vida de mis padres. A mí nada ni nadie me va a detener. Te lo juro. Nada me va a detener para que cobre venganza. Ay, Juan. Ahora comprendo todo ese dolor que has guardado durante tantos años. Solo recuerda una cosa. Tú eres muy fuerte, Juan. Nada te va a poder vencer nunca. Nada. Gabriela. Necesito que me expliques por qué gozas ahora atormentando a Sofía sobre su origen. ¿Qué es lo que pretendes? Yo no pretendo nada más que la verdad. ¿De qué verdad hablas? De una muy dolorosa que ni tú ni Sofía querrán saber. Aclárame lo que estás diciendo. No. Hola, Angelita. Vine porque me urge hablar contigo. No, Angelito. Si vienes a acusarle de que fui a tu casa, puedes hacerlo con libertad frente a mí. Así los tres podremos aclarar cuál fue el servicio que te hizo Gabriela para que te regalaran esas tierras que antes eran de los rogles. A ver, Gabriela. ¿Cuál fue ese favor tan especial que hiciste? Para que te pagaran con todas esas tierras tan valiosas. Vale más un buen amor que mil costales de oro. Vale más un buen amor. Por eso eres mi tesoro.